¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy ya toca hablar de la Euroliga. ¡Comenzamos! Estamos aquí Pablo en lo que este puede ser el primer episodio de esta breve guía de la Euroliga, ¿no? Hoy hemos decidido que toca hablar de los equipos españoles, ¿no? Sí señor, sí señor. Ahí estamos dando el callo, Carlos. Grabando a cualquier hora. Yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que estamos grabando a cualquier hora del día. Nos falta grabar a las 3 de la madrugada. Pablo, yo creo que solo por nuestras pintas ya se pueden esperar a que ahora estamos grabando. Es muy pronto por la mañana. Bastante pronto, hombre. A ver, también te digo que aquel currante que se levante a las 5 de la mañana todos los días de lunes a domingo, pues ya estos niñatos de que se quejan. Pero bueno. Hay que decir que es sábado, ¿eh? Sábado y aquí es sábado del callón, ¿eh? Sí, pero aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de los equipos españoles, ¿no? De Euroliga. Vamos a hablar un poquito. Recordarle a la gente, ¿no? Que ya hemos grabado la guía ACB y que de estos equipos, de lo que son puramente los nombres, de lo que es la plantilla, la renovación de la plantilla, los nuevos fichajes, las altas, las bajas, ya lo hemos comentado más en profundidad. Se lo dejamos por aquí, ¿vale? Entonces, aquí este vídeo lo que se va a basar es un poquito repasar brevemente, ¿no? Lo que comentamos en aquel vídeo con nombres, con todo. Y sobre todo centrarnos en cómo creemos que esos nombres van a jugar en una competición un escalón superior como es la Euroliga. Así es. Hombre, la Euroliga, que la verdad, este año yo creo que está más competida que nunca. De las mejores de la historia. Sí, sí, de las mejores de la historia a nivel de nombres y de competición en general, pues se viene bastante fuerte. Y Pablo, si queréis podemos empezar, bueno, sin antes decir que tenemos el supermanager abierto de la ACB. Que soy lamentable jugando a esto, ¿eh? Yo, la primera jornada a mí me ha ido fatal. Muy mal, muy mal. Yo ayer estaba acelerando con unos amigos, 130 puntos ha hecho la gente. Y yo llevo 60. 60, he hecho yo. Yo no sé si llevo a 60. Esto es lamentable. Esto es lamentable. O sea, chicos, no os fíjense en nada de lo que os diga el show del básquet porque somos lamentables. Ahora vamos a hablar de Euroliga, chicos. Vamos allá, Carlos. Hablemos de Euroliga. Bueno, Pablo, los cuatro equipos de Euroliga, ¿no? Barça, Madrid, Valencia y Baskonia. Vamos a ver. Empezamos, Pablo, si quieres, con el que llegó más lejos el año pasado, ¿no? Que es el Real Madrid que se clasificó a esa final, ¿no? De la Euroliga tras ganar al Barça y perder contra el EFES de 1. Un Real Madrid, Pablo, que podemos estar ante uno de los madrides más potentes de la historia a nivel de plantilla. Ya lo hemos comentado varias veces y más si, por ejemplo, le sale bastante bien el fichaje de Musa, ¿no? Que de momento está demostrando que es un absoluto líder y que va a llevar un poco la batuta. En ataque del Madrid, ¿qué aspiraciones tienen en Euroliga? Pues la máxima aspiración, lo que no sea ganar la Euroliga, yo creo que no es otra aspiración. A mí parece que si el Madrid no gana la Euroliga no es un fracaso, pero tiene que llegar a la final, a la Final Four Sioux, tiene que llegar y competir, sobre todo competir, no dar la sensación de estar por debajo de otros equipos. Totalmente, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿No es un fracaso no ganarla? ¿Tiene que ser una exigencia? Bueno, es muy difícil una competición como la Euroliga, que además, después de todo el año currándotela, viajando, jugando mil y un partidos, luego te la juegas en un fin de semana. Claro, un partido casi. No sabes cómo va a llegar el Madrid a mayo cuando se jueguen los play-offs y la Final Four, pero evidentemente tiene que ser una aspiración y hablar sin tapujos de ello, o sea, no se tiene que rehuir de hablar de ganar la Euroliga, pero sí, como has dicho, no es un fracaso, pero sí que es cierto que el Madrid tiene que estar en la Final Four, por lo menos. Yo creo que lo que sí que es una exigencia es estar ese fin de semana en el que se lo juegan todo. ¿Por qué? Porque es que tiene una de las mejores plantillas de su historia, Carlos, de su historia moderna sin ningún tipo de dudas, pero además es de las más largas. Yo creo que el Madrid se ha adaptado a este nuevo baloncesto, del que, por ejemplo, Sara Ednaz, Jessica Bicho se ha quejado mucho, del calendario, de que hay muchos partidos. Yo creo que el Madrid tiene una plantilla larguísima que cuando la ves dices 17 nombres tiene la plantilla del Real Madrid. Es una barbaridad, pero no creo que se les vaya a quedar larga a lo largo de la temporada, porque la temporada es larguísima, hay mil y un partidos y el Madrid yo creo que va a usar a prácticamente todos sus efectivos. Muestra de ello es, por ejemplo, Peter Cornelino jugó en la Supercopa y el otro día sí que jugó en Girona en el debut en ACB. Exacto. Bastante minutaje, con lo cual, vamos a ver, porque no sé cómo lo ves, Carlos, yo solamente lo que vi el otro día, lo que he visto del Real Madrid de esta temporada, antes ya de comenzar este jueves la Euroliga, es un Madrid que en la Supercopa, San Almusa, Edi Tavares fueron determinantes y llevaron la batuta del equipo, con un Julio también muy inspirado por momentos, pero luego en Girona sí que es cierto que a Musa se le vio un poquito más desconectado, un poquito con menos acierto, pero apareció Esonia. Y las personas que no hubiese aparecido Esonia, habría aparecido otro. Y si no hubiese aparecido otro, habría aparecido otro distinto. Sí, exacto. Con lo cual, esa es la situación y el panorama en el Madrid. Sí, sí, y lo que has comentado, es muy importante que un equipo que juega competición europea, que juega dos competiciones, tenga una plantilla bastante profunda. Le pasa, por ejemplo, también a Valencia, que tiene varios nombres en cada posición, o incluso al Barça, que el Barça también tiene mil y una opciones. Y sí, vamos a ver el Real Madrid. Como hemos dicho, tiene que llegar por lo menos a esa Final Four, porque hay que pasar por lo menos esos cuartos de final, que al final son a varios partidos y no solo a uno. Así que, Pablo, si quieres comentar algo más, podemos pasar ya al Barcelona. Simplemente, el tema Facundo Campazo, ¿no? Ah, sí. Que si a esta plantilla le puedes añadir a Facundo Campazo, que parece que Carlos Sánchez Blas dijo que está más cerca de lo que estaba hace dos o tres semanas, pues, evidentemente, Sillas, para mí, es la mejor plantilla de Europa, con permiso tanto del Barça como del EFES. Para mí, es la mejor. Obviamente, va a haber gente que piense que es el Barça, piense que es el EFES. Sí, es normal también. Pero, si encima le puedes añadir el Facundo Campazo, esto es tremendo. Ahora bien, la llegada del Facundo Campazo, yo creo que implicaría la salida de, por ejemplo, seguramente, Nigel Williams-Goss. Si no llega a Campazo, ese rol de Williams-Goss de base defensor, con no mucho peso en ataque, puede ser muy bueno y el norteamericano se puede adaptar. Ahora bien, Campazo es Campazo, es otro rollo, Facundo Campazo, y si pueden, van a ir a por él, seguro. También recordemos, Pablo, que en este plazo de inicio del Madrid, que han empezado como una apisonadora absoluta, falta a Valde, falta a Carlos Salocer, o sea, faltan nombres todavía muy claves en el equipo, que pueden aportar muchísimo. Y, Pablo, pasamos al Barcelona, ¿no? Que el año pasado perdieron contra el Madrid en esa Final Four, ¿no? Un poco, ¿se puede llamar decepción a lo del año pasado, del Barcelona? Bueno, no, nos dejó fríos. Yo sí, yo digamos que nos dejó fríos, más que nada porque el partido que nos dejaron contra el Madrid fue un partido realmente malo de los de Esadas, ¿no? Tú puedes clasificarte, bueno, puedes dejar de clasificarte de una manera, pero de la que lo hizo el Barcelona no fue, yo creo, la más adecuada, ¿no? Los aficionados estaban un poco descontentos. Este año, pues, obviamente, también, igual que el Madrid, tiene una de las plantillas más fuertes de Europa, incluso de su historia del club. Y, vamos a ver, yo creo que casi es lo mismo que el Madrid. Mínimo una Final Four y mínimo competir en esa Final Four. Yo creo que son las aspiraciones de este equipo neurónico. Sí, yo quiero hacer un llamamiento a la paciencia, a la gente. Sí. Tanto aficionada del Barça, que esté un poco ahora... Le hayan entrado las dudas. Y también aficionado, no anti-Barça, pero bueno, neutral, ¿no? Que diga, pues, el Barça este año va flojo. No, yo creo que no. Hay que hacer un llamamiento a la paciencia. Este equipo lleva nueve entrenamientos juntos. Empezó muy tarde la pretemporada. Y lo que le está ocurriendo puede entrar dentro de lo normal. Lo no normal era lo de los últimos años en los que el Barça ya empezaba como una apisonadora. O, por ejemplo, lo que no es normal es lo del Madrid, que este año está muy bien. Esto no es cómo empieza, es cómo acaba. Entonces, que el Barcelona haya perdido la Supercopa, que haya perdido ayer el primer partido de Liga en Gran Canaria, no significa que el Barcelona no vaya a estar en la pelea por todos y cada uno de los títulos que va a jugar esta campaña. Entonces, paciencia con el equipo, paciencia con Jasikevicius, que es un grandísimo entrenador y que creo que va a aprender de los errores de la temporada pasada y va a llegar a mayo, al momento decisivo, con el equipo más entero físicamente y psicológicamente de lo que lo llevó en mayo del año pasado. Poco más, no sé, a mí la plantilla, por nombres, ya lo hemos comentado, a mí me gusta. Me gusta el cambio de Calates por Satoransky, por ejemplo. Me gusta Da Silva, no participó en la Supercopa, sí que participó ayer. Es un jugador que cuando se adapte puede darle cosas al Barcelona. Y vamos a ver, porque está, por ejemplo, Sergi Martínez jugando muchos minutos, que yo creo que Oriol Pauli podría jugar más y Sergi Martínez menos, pero esos ya son gustos más personales míos. Y sobre todo, Carlos, clave. La clave con el Barça es la recuperación de Nicola Mirotic. O sea, si Nicola Mirotic está pronto, el Barcelona va a subir a un nivel superior al que no puede llegar sin Mirotic. Una vez esté Mirotic, por todo lo que genera, los espacios que genera para los demás, las faltas que saca, los puntos ya de por sí que él mete, es que es un jugador total y es de los mejores, si no el mejor de Europa. Sí, y sobre todo, Pablo, se está viendo como el Barça quizás hay veces que tiene el ataque muy atascado, ¿no? En esas opciones le das balón a Mirotic abajo en el poste y muchas veces te sabía resolver, ¿no? Un uno contra uno ahí en el poste. También decir, Pablo, además de la paciencia, sobre todo la paciencia con los nuevos fichajes. Todavía no están metidos del todo en los esquemas, ¿no? Por ejemplo, Satoransky no ha estado bien en la Supercopa, ayer estuvo bastante flojo en Gran Canaria. Y también, por ejemplo, Kalinic, ayer tuvo bastante buen partido. Un partido más bien, no de anotación, sino de muchísimos intangibles, mucha defensa, mucha versatilidad en pista. Y como has dicho, Da Silva, Pablo, a mí ayer me dio muy buenas sensaciones. También jugó más minutos, yo creo, de los que se espera, porque estuvo mucho rato en el puesto de 4 y es un puesto de 4 que, como hemos dicho, ocuparía Nikola Mirotic, pero vamos a ver, es todavía muy joven. Y la verdad, se le vieron bastantes recursos, bastantes recursos abajo a la hora de finalizar en el poste, ¿no? Y luego Jan Vesely, Pablo. Jan Vesely ha dejado algún buen destello, pero todavía falta muchísimo rodaje para afianzarse en ese puesto de 5, pero yo creo que a la larga puede ser casi... Una vez se integra, ¿no? Del todo puede ser el 5 titular fácilmente, pese al gran nivel que está dejando Sartak Sandy. Que vaya locura de partidos está haciendo. Sí, señor. Yo creo que lo que has dicho, la clave es la adaptación de los fichajes, ¿no? Satoransky, para mí, es la clave. O sea, que se adapte Vesely, evidentemente que se adapte Da Silva, obviamente, que, por ejemplo, Jokuba Etis dé un paso adelante, pero que Satoransky coja las riendas del equipo como tiene que ser. O sea, que coja mando en plaza y diga, aquí mando yo, y se ponga a tono físicamente. Algo que no pensaba que pudiese ocurrir, porque la verdad que al final parecía que el Eurobasket lo había acabado bastante a tono físico, pero bueno, le está costando entrar un poquito en sensaciones y en dinámica de equipo, pero lo conseguirá, porque es un jugador de un calibre tremendo. Y vamos a hablar, si quieres, de Baskonia, ¿no? De Kazú-Baskonia. Ojo con Kazú-Baskonia, ¿eh? Ojo, Kazú-Baskonia, Pablo, que ayer se hizo un absoluto partidazo contra Unicaja, ¿eh? Vaya duelo tremendo. ¿Qué hablar de Baskonia? No, Baskonia el año pasado empezó realmente mal, con una racha bastante negativa, pero justo hubo un punto de inflexión, ¿no? Que yo creo que fue la salida de los equipos rusos, que eso le ayudó como a impulsarse hacia arriba y verse como con más posibilidades de unos hipotéticos play-off, ¿no? Me parece que tres jornadas antes ya matemáticamente no podían clasificarse, una cosa así, pero bueno, estuvieron cerca al final después de un mal inicio, ¿no? Pablo, tenemos que hablar de Marcus Howard, porque ayer hice un absoluto partidazo. Ojo, modo sexo Marcus Howard, ¿eh? Se fue lesionado al final, pero en tan solo ocho minutos dejó 15 puntos, pero vaya puntos, ¿eh? Anotando triples, haciendo mucho lo del speed, ¿no? Metiéndose entre dos defensores y finalizando con bastante, ¿cómo se dice? Electricidad, ¿no? Ahí muy eléctrico. Y, la verdad, bastante buenas sensaciones ayer Baskonia. Jugadores como Thompson dejaron muy buenas sensaciones en doble MP el partido, Marinkovic metiendo muchos triples, Kuroks, que tuvo bastantes oportunidades y la verdad se le está viendo bastante bien por el momento y también, obviamente, Costello, Sede Kerskis, también es gran partido ayer y Jederaitis en general. Yo era una plantilla, Pablo, que me dejaba muchas dudas, pero quizás les he subestimado en este inicio. Sí, a ver, es que se habla mucho del carácter Baskonia, pero no, los últimos años, salvo la fase final de Valencia, ni siquiera con Dusko se veía un carácter Baskonia de no rendirse, de pelear. Me faltaba algo, veía a los jugadores un pelín desenchufados. Exacto. Y es que ayer yo los vi muy enchufados, tío. O sea, yo, la verdad, que el primer cuarto de Unicaja, por cierto, ojo, ¿eh? Buena, ¿eh? No he estado en Málaga en mi vida, pero me encanta la camiseta. Es chiquitito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la verdad que el primer cuarto de Unicaja fue muy bueno, se llegó a ir por cuántos puntos fue, por 15 puntos puede ser Unicaja. 15 puntos, sí, sí. La verdad. Y se repuso, se repuso Baskonia, algo que me sorprendió muchísimo porque... A mí también, tío. Sí que es cierto que una plantilla joven como es la de Baskonia, nueva, que tenga ese sentimiento ya de pertenencia al club, al escudo, a pelear, ya desde el primer día por la camiseta, creo que eso es mérito, tanto de la personalidad de los propios jugadores, como de Joan Peñarroya por hacerlos mezclar tan bien en tan poco tiempo y hacer que quieran ya dejarse todo en la pista por esa camiseta. Así es. Marcus Howard fue tremendo. Fue tremendo, tío. Fue un minuto de auténtico Shane Larkin cuando estuve en Baskonia también. O sea, me recordó muchísimo. Incluso P.R. Henry también me recordó bastante. Claro, es que hace... Digamos que creo que es un jugador que por carácter se va a encajar mejor en el equipo, en cualquier equipo. O sea, yo creo que es fácil encajar mejor en un equipo que Wade Baldwin, con el carácter que tiene el bueno de Wade Baldwin, de Ford, que a mí me encanta pero que es un poquito, ¿cómo diría? No sé cómo decirlo. Es especialito, ¿no? Especialito, sí. Un tío especialito. Sí. Ambientazo en el Buesa. O sea, es que ojalá así. Llenó absoluto ayer, ¿eh? Llenó absoluto ayer y creo que la dinámica esta temporada como siga así el equipo puede ser de, no, no, hombre, no lleno en todos los partidos pero de un gran ambiente en el Buesa que no se veía hace años. Y ojo con Baskonia. Voy a tirar una pedrada, Carlos. En la Euroliga más dura de la historia con equipazos como EFES, Barça, Madrid y compañía pero también Fenerbahce, Olimpiakos, Panathinaikos, bueno, seguro que me dejo un montón de equipos. La Virtus. Creo que Baskonia va a estar hasta las dos últimas jornadas con opciones de estar en el top 8. Creo que es una pedrada que me he tirado y que luego igual queda último pero podría ser. Podría ser y Pablo, también podría ser si metes a un tal Luka Bildoza, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh, el hijo del palito! Parece que el fichaje podría estar al caer, ¿no? Según varias informaciones pero la realidad es que si a este equipo le metes también un Luka Bildoza en ataque, muchísimo ojo porque ya se empieza a formar una plantilla bastante seria y yo creo que como has dicho no podemos dar por perdidos ya a Baskonia en Euroliga. Hay opciones, es muy difícil pero las opciones ahí están y de momento están demostrando que pueden estar ahí. Así que Pablo, yo no veo por qué no confiar en esta gente. No, y podríamos también confiar en Valencia, Carlos, que es el último que nos queda de hablar. Sí. ¿Qué opinas de Valencia? Yo lo dije el otro día, lo dejé caer y ahora lo comentaré pero ¿qué opinas tú de Valencia? A ver, Valencia a mí a priori es una plantilla que me gusta, yo siempre te he dicho que me gusta que sea una plantilla muy compensada en todas las posiciones, muy larga y que tiene varias opciones. Aquí tiene un gran trabajo Moonbrú porque la rotación es bastante larga. El problema que yo veo, Pablo, es por ejemplo que ayer Jared Harper no pudo jugar por tema de los cupos estos de extracomunitarios que tuvo que elegir a Yasel Ribero y si no me equivoco ¿a qué más? ¿Elegió a Chris Jones? Sí, a Chris Jones. No, Chris Jones es armenio. A web. Chris Jones tiene pasaporte de Armenia. Exacto, sí, que también es de Traca, ¿no? Sí, bueno, y Marcus Peix del Obradoiro es serbio. Bueno, cositas. En definitiva, Pablo, es un equipo bastante joven y que en general son un poco inexpertos en esta competición salvo obviamente Chris Jones y alguno más pero a priori a mí la plantilla me gusta pero lo que tampoco podemos esperar es que peleen por un décimo puesto hasta el final yo creo, yo creo que es una plantilla que hay que esperar y que puede ser como el año de afianzación en la Euroliga. Pues sí, a mí es una plantilla que para ACB sí que me... me parece una gran plantilla muy física con jugadores con experiencia en la competición pero para Euroliga me deja más dudas precisamente por eso porque son jugadores que no tienen tanta experiencia en una competición tan dura como la Euroliga. Creo que ahí puede estar el gran debe de Valencia y que puede sufrir en ese sentido porque un equipo tan físico en ACB va a ir bien porque no son tan físicos los equipos porque los equipos para empezar no tienen tanto presupuesto como para hacer un equipo muy físico y además también que rinda el ataque que rinda atrás bueno pero sí que es cierto que en Euroliga ya desmarcándonos un poco de los grandísimos grandísimos favoritos la Virtus de Bologna mismamente es un equipo que va a estar ahí peleando Monaco también Fenerbahce son equipos igual de físicos que el de Valencia pero con más calidad en ataque luego a la hora de decidir de meter puntos de generar sus propios tiros los jugadores entonces a mí eso me genera un pelín de dudas de cara a la temporada de Valencia en Euroliga Mumbrú también es un entrenador nuevo que puede costarle un periodo de adaptación es un tío muy listo ha sido jugador en la élite ha jugado Euroliga pero pero bueno el nivel de planteamientos de scouting de todo en la CB es muy grande pero en la Euroliga es igual de grande por lo menos pero los rivales son todavía mejores con lo cual bueno ojalá vaya muy bien a Valencia pero tengo que decir que muy a mi pesar porque es un club y un equipo que a mí me gusta mucho a mí también lo veo compitiendo poco en Euroliga la verdad lo veo bastante abajo en la clasificación muy a mi pesar yo lo que has dicho Pablo en la CB los veo prácticamente como tercero o cuartos pero en Euroliga sí que los veo bajando un poco por abajo pero bueno tampoco hay que darles por perdidos porque al final es una plantilla de estas que te puede bajar al barro cualquier día y ponerle problemas en apuros a cualquier yo que sé un panatinaico un partizán incluso yo creo que puede estar ahí en la terna con bueno con qué podrías allá al final con Estrella Roja que quizás es la plantilla más floja de Euroliga este año con Asbel con Salguiris Asbel Vilarvan ojo que plantilla tienen este año Asbel Salguiris bueno ese tipo de equipos son digamos de la Liga de Valencia creo yo exacto así que nada Pablo despedimos por aquí el vídeo esperamos que os haya gustado muchísimo decir que mañana domingo por la noche creo que grabaremos un poco la jornada 1 y 2 de Acebeno para daremos como ya el primer episodio especial de inicio de ACB va a haber la gente que cuidado les va a gustar yo creo que les va a gustar yo creo que va a estar chulo ese episodio y Pablo podemos despedir por aquí el vídeo recordamos por favor lo del supermanager meteros que va a estar interesante y va a estar bastante chulo y recordar este podríamos decir que es el primer episodio de la guía de la Euroliga y que probablemente va a haber dos más y que probablemente martes habrá uno y mercoles habrá otro porque el jueves ya empieza la competición europea que se viene bastante tremenda y ahora mismo no sé qué partidos hay pero bueno los pondré por aquí por pantalla para que la gente le eche un ojo sí señor pues hemos hablado de cuatro equipos quedan 12 haremos 6 y 6 seguramente con lo cual los distribuiremos de alguna manera para que haya de todo de todo en todos los vídeos vale que no sea un vídeo subido ni el otro bajonazo así que nada nos vemos nos vamos viendo gente mucho baloncesto mucho baloncesto este fin de semana cuidado así que nada chicos nos despedimos un abrazo